Quiero aclarar una cosa, o sea, dije que esta era nuestra nueva casa, ¿no? Pero, o sea, como hay gente que piensa mal, pues, según yo, no es comprada la casa, sino, o sea, alquilada, o sea, la estamos arrendando, digamos, bueno, ellos nos están arrendando a nosotros, y entonces, para comprarla, necesitamos ahorrar demasiado, ¿no? Demasiado para comprar y grabar y grabar, a ver si algo nos pagan para poder comprar una casa así de amplia, porque nos vinimos a esta casa, ay, no me miran ahí, nos vinimos a esta casa que, pues, nos arrenda, porque tiene más espacio a lo que no tenía la otra, y la otra solo la teníamos que estar amarrando y amarrando a las perritas, entonces es como incómodo que esté amarrada hasta el tiempo. Entonces, por eso, aquí tenemos un mejor espacio para que ellos puedan andar, acostarse, como ahorita están. Si una perra está amarrada es porque es muy callejera, ¿no? Miren. Y también come los pollos de la vecina, por eso. Pero el resto no. Vean, andan sueltas, vean, durmiendo sabroso. Y, pues, es por eso nomás. Miren, esa la que viene allá, si le alcanzan a ver, es una gatita, creo que es de otra parte, porque no es de nosotros, la verdad. Pero no importa, no importa, no importa si viene de otra casa o de otra calle, no sé, no importa, porque a veces los dueños de ellos, o a veces cuando una persona coge los animales, tiene que ser responsable con su comida. Bueno, ellos ya salen a hacer sus necesidades, ¿no? Pero entonces nosotros la dejamos que entre para que coma. Como nosotros tenemos también gatos, entonces por ahí que compartan la comida. Tenemos cinco gatos, pero pues alcanza para unos diez, digo yo. Pero, pues, no es que tengamos hartísima plata, que digamos. Pero, pues, ahí donde comen, comen dos o tres, comen como diez, digo yo. Entonces, entonces, ahí donde hacemos sopa nosotros, le damos sopita a los gatos, ellos comen. Y a ellos también les dejamos sopita. Ellos los dejamos que entren, la verdad. Y hay otro gato blanco que no es de nosotros, pero no importa. O sea, porque si está dentro, no hay... Creo que la gatita no miraron, o sea, cuando se las mostré, que tiene como un chabón cachete, creo que le pagaron. Pero yo creo que está embarazada, porque está gordita. Pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor viene a comer curina para alimentar a sus niños que están en su vientre, digo yo. Bueno, solo quería aclarar eso. Y, entonces, la casa nos lo están arreglando, entonces, ir a aclarar eso. Y, bueno, besitos para todos. Soy la hija de María Luisa Nascuaz. Recuerden, chingan a mi canal y en Kauai aparezco como Valentina Plata. En Kauai aparezco como Valentina Plata. Y, pues, síganme. Ya que mi mamá nunca me recomienda. Bye. Entonces, síganme. Sí pueden, sí pueden. La de mi mamá es una broma. No se la crean. No, bueno, sí, síganme. Tengo cuenta en Kauai. Aparece como valen plata. Sí, valen plata. Y en YouTube creo que aparece Luisa Valentina Plata en Nascuaz. Entonces, búsqueme. Adiós. Nos vemos en un próximo video.